¿Qué es el comité de revocatoria? El señor Hernando Soracá específicamente, pero después dijeron una serie de cosas que se salieron de contexto, señalamiento de corrupción, señalamiento de sobrecosto de obra y yo pienso que realmente no había una justificación de fondo porque siempre le solicitamos a ellos que nos probaran que lo que estuviese diciendo allí en ese documento se demostrara y nunca lo hicieron. Se limitaron simplemente a la recolección de firmas y hoy vemos que ni siquiera la votación que ellos obtuvieron corresponde al número de firmas que presentaron ante la registraduría. Entonces quizás esa era una de las preocupaciones que siempre manifestamos al Consejo Nacional Electoral en el sentido de que todo lo que transcurrió dentro de la registraduría no nos permitió a los alcaldes que estamos en esta misma situación defendernos. Entonces hubo una violación al debido proceso, pero gracias a Dios hoy el pueblo dio una demostración más de que sí confía en el alcalde, de que la administración municipal viene trabajando y que solamente una minoría, aquellos que yo derroté en las elecciones de octubre del 2015 fueron los mismos que tuvieron esta iniciativa. Quiero decirles que soy un líder político nuevo, aquellos que venían desde hace 30 años administrando los recursos del municipio, hoy cuando aparece una figura nueva, una renovación política en el municipio, no me aceptan y por eso han hecho este tipo de iniciativas. Reafirmarme como alcalde es una satisfacción y a la vez es un compromiso mayor que tengo con el pueblo del Copey porque confían en mí, porque están de acuerdo a que lo que se viene realizando se ha hecho de la mejor manera posible. Sabemos que no es fácil cuando un municipio de sexta categoría maneja un recurso mínimo y que en el primer año uno radica proyectos a nivel nacional y a nivel departamental y que esos resultados deben verse en este año. Entonces esperamos que todos esos avances se puedan lograr en este segundo año.